En Final Boss Project ya hemos podido jugar al Early Access de Dragon is Dead, y tengo que deciros que me ha flipado bastante. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Dragon is Dead es un juego de acción y plataformas roguelite desarrollado por Team Sanit y publicado por PM Studios. Lanzado en acceso anticipado el 7 de junio de 2024, este título combina elementos de hack and slash con mecánicas de roguelite y, evidentemente, gestión de inventario y armas con un sistema de rarezas. Los jugadores asumen el rol de un poderoso cazador de dragones encargado de derrotar a Gernian, el último dragón oscuro que amenaza a la humanidad con su corrupción. El primer punto importante es el combate intenso y la estrategia. El combate en Dragon is Dead es rápido y desafiante, similar a títulos como Dead Cells. Los jugadores deben dominar diversas habilidades y ataques, utilizando tanto armas cuerpo a cuerpo como a distancia para enfrentarse a hordas de enemigos. La necesidad de esquivar y bloquear ataques añade una capa de estrategia que mantiene a los jugadores constantemente en alerta. Decir que vas a poder manejar varios personajes y puedes pasar de un personaje más mágico a otro que tenga muchísimo más daño físico, pero que por contra, en la distancia, sea un poquito más vulnerable. Decir que cada personaje tiene su propio sistema de habilidades y mejoras y que en básico se basan en la triada de fuego, hielo y rayo. El segundo punto es el diseño de niveles procedural. Como os digo, el juego ofrece niveles generados proceduralmente, lo que garantiza una experiencia única en cada partida. Esta característica no solo aumenta la rejugabilidad, sino que también obliga a los jugadores a adaptarse y planificar estratégicamente en función de los desafíos y enemigos que se encuentren en cada nueva exploración. Teniendo en cuenta que vas a recorrer el 50% del juego, hay veces que necesitas elementos de fuego, hay veces que necesitas elementos de frío o elementos de rayo. Y saber jugar muy bien cada carta elemental en el escenario correcto te va a garantizar la victoria. Como os digo, el punto más importante para mí de Dragon is Dead es el sistema de equipamiento y mejoras. Dragon is Dead cuenta con un robusto sistema de equipamiento donde los jugadores pueden encontrar y mejorar armas, armaduras y artefactos, así como piezas de equipo como cascos, guantes, zapatos, cinturones y amuletos. Estos ítems no solo incrementan las capacidades de combate del jugador, sino que también permiten personalizar y optimizar las habilidades para enfrentarse a diferentes tipos de enemigos y jefes. Como os digo, te vas a encontrar con los típicos elementos de fuerza, inteligencia, fe, destreza, vida... Pero a todo eso hay que sumar el árbol de habilidades que según qué habilidades cojas vas a poder aumentar ciertos aspectos o otros. Y evidentemente cada arma, teniendo en cuenta que tiene un sistema de rarezas, aumentará algunos parámetros como por ejemplo los ataques críticos, la velocidad de movimiento, velocidad de ataque o incluso la regeneración. En tanto que hay un estus. Y este se puede mejorar en una ciudad que sirve de nexo y que también nos permite, aparte de comprar equipo, mejorar cosas de nuestro personaje y también empezar alguna que otra side quest. El cuarto punto es la estética visual y sonora atractiva. El juego destaca por su estética oscura y detallada, que recuerda a títulos como por ejemplo Blasphemous. Todo esto con gráficos en 2,5D que crean un ambiente inmersivo y atractivo. La banda sonora complementa perfectamente la atmósfera del juego, ofreciendo una experiencia audiovisual que realza la tensión y la emoción de cada batalla, especialmente en los bosses. En este Early Access hemos podido probar de entre 5 a 7 jefes y tengo que decir que aparte de sus patrones de movimiento y lo que castigan en tanto que un fallo te devuelve a la casilla de salida, creo que todo lo que envuelve a los jefes, escenarios, cinemática y banda sonora, está muy bien conseguido y tiene ese tinte de novela oscura pero mezclado con Aventura y Souls. Evidentemente el quinto punto importante es lo que se espera de este juego. Como os digo, este juego está en acceso anticipado, donde los jugadores tienen la oportunidad de influir en el desarrollo del juego. El Team Sanit planea incorporar feedback de la comunidad para mejorar y expandir el contenido del juego. Pero, como os digo, lo que se ve en este Early Access es el 50% del juego. Se nota que hay muchas piezas de equipo que están por mejorar, evidentemente podrás imbuir armas en el futuro y está claro que su sistema de dificultad progresivo, que en tanto, cuanta más dificultad apliques al juego, mejores armas y de mejor nivel vas a poder obtener. Y todo esto teniendo en cuenta que todos los jefes dejan ir un arma legendaria y tenéis que tener en cuenta que las armas van desde el nivel 1 hasta aproximadamente el nivel 50, todo este amasijo de números define tu build. Por tanto, como os digo, si no configuras bien la build, te puedes encontrar con un personaje robusto, pero que a lo mejor tardas 10 minutos en bajarte un jefe. Y eso es porque no has hecho los números bien. Por tanto, en este roguelite realmente se nota la progresión. Y si construyes una build bien definida, te puedo asegurar que te vas a papear todo el juego súper divertido y súper fácil. Como os digo, el Team Sanit tiene previsto incluir nuevos capítulos, personajes y más equipo legendario. Y ya os anticipo que como título de roguelite, pero donde las mejoras permanentes juegan un papel importante, pero por encima de eso, la mejora de los estus y evidentemente la personalización dedicada que puedes hacer a cada personaje, en tanto que hay muchas piezas de equipo y evidentemente cada personaje también influye en el hecho de que lo juegues a dos armas o a una arma, cada build puede ser infinita, en tanto que como os digo, el componente RNG es súper amplio. Con todo, Dragon is Dead es un 9 sobre 10, ya que como os digo, es un prometedor juego de acción y plataformas que combina un combate intenso, un diseño de niveles procedural bastante chulo, donde te vas a encontrar dos niveles y un jefe, luego zona de nexo y se repite el ciclo. Pero sí que es verdad que conforme avanzas en las zonas, te darás cuenta que deshacerte de todos los enemigos de una zona para poder acceder a la siguiente, se va complicando y te vas encontrando enemigos de élite e incluso algunos caminos secretos o algunas side quests secundarias. Como os digo, este juego que se encuentra en acceso anticipado, ofrece a los jugadores la oportunidad de participar en el desarrollo y perfeccionamiento del juego. Como os digo, si estás buscando un juego con una estética atractiva y mecánicas robustas, con una dificultad bastante desafiante y evidentemente con un gran componente roguelite, Dragon is Dead debe ser uno de los títulos que tienes que apuntar en tu agenda este 2024.